Mientras en Occidente algunos países comienzan a pasar página con la pandemia, en China, donde se detectaron los primeros casos, vuelven al confinamiento. Las autoridades sanitarias han ordenado el confinamiento de la ciudad de Shanghái, una urbe de más de 25 millones de habitantes y la más grande de todo el país. Y todo por un brote de coronavirus detectado el domingo con 3.450 nuevos casos. Se trata del más elevado de los registrados hasta la fecha. El 70% de estos nuevos positivos se han registrado en esta ciudad china. En su mayoría son asintomáticos, pero aún así el gobierno ha decidido aislar a la población y someter a los ciudadanos a nuevos cribados masivos para contener la infección. El aislamiento se llevará a cabo en dos fases durante los próximos nueve días. En la primera fase se cerrará la zona oriental de Pudong y algunos distritos más. En la segunda fase le tocará el turno a la otra parte de la ciudad, separada por el río Wampu. Todos los habitantes deberán permanecer en sus hogares y sólo podrán realizar pedidos de comida y otros productos a domicilio. Se fomentará además el teletrabajo y se suspenderá el transporte público.